Sí, 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 sí. Menudo apetito tiene ese Jumbo Puff. No es una simple pelusa. Mejor acabar con él antes de que acabe con nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡El Jumbo Puff ha pasado al siguiente nivel! ¡Esto va a ser electrizante! Un golpe es más y lo freirás como una patata. ¡Suscríbete al canal! Tengo un mal presentimiento, como un nudo en el estómago. Empieza como un tentempié y acabas bajando por todo el intestino. Está muy cerca del final de trayecto. ¿Será mejor irse lejos o te arrastrará a las entrañas? ¡Vaya! ¡Un gusiquejica gigantesco! Este debe de ser el tamaño máximo que alcanzan. ¿Ves cómo el interior es lo que cuenta? Es aquel toro recién se hubiera imaginado que acabaría vomitando. Esto ya no puede mejorar más.